Aquí estamos viendo imágenes ya de la llegada de los jugadores de la selección latinoamericana. Tengo muchas ganas de que veáis y de que escuchéis el himno de Latinoamérica, porque estoy convencido que al otro lado del charco la gente debe estar diciendo pero qué himno va a sonar. Yo sé qué himno va a sonar. Y ahí estaban llegando los diferentes youtubers, streamers, creadores de contenido latinoamericanos. Hay muchísima gente en el exterior. La tercera estrella ahí, impresionante. Hombre, representando a Argentina, grandísimos. Porque claro, hay una enorme colonia latinoamericana en España y hay muchísima gente, Axel, esperando no solo a ver a Mario, Grefg y compañía, sino también a ver a los streamers latinoamericanos. Sí, claro. Es que al final decimos siempre que aquí en España hay mucho seguimiento de todo el mundo de redes, de YouTube, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay mucha gente evidentemente que por situación vive aquí en España y que sigue. Y que hoy tiene la oportunidad de ver a sus estrellas, que normalmente no están en España, también aquí, ¿no? En el...